En este año el Ministerio de Salud contabiliza alrededor de 70 casos y aunque en un momento determinado se comenzaron a aumentar, actualmente están controlados. No va en aumento, está por decirlo así sostenida, nosotros estamos haciendo un seguimiento epidemiológico estricto de lo que es el comportamiento de la curva epidemiológica, esto es el número de casos por semana. Habíamos tenido un incremento hace aproximadamente unas 5 o 4 semanas, tuvimos un incremento de reporte de los casos de 10 y hasta 15 casos por semana. Ahorita regresamos un poquito a lo que consideramos normal, existen datos epidemiológicos. Aunque la cantidad no está aumentando, las autoridades no están bajando la guardia y piden a la población continuar eliminando a los criaderos. Llamamos a un canal endémico en donde nosotros comparamos el reporte del número de casos con los datos que tenemos registrados de manera histórica en los últimos 5 o 7 años y si bien es cierto no hay que bajar la guardia, estamos un poquito arriba de lo que es esperado, pero es que también hay que recordarse que en este año el clima se comportó un poquito diferente y entonces el comportamiento del vector también es diferente. En estos momentos nosotros tenemos realizadas varias encuestas entomológicas, conocemos los datos de infestaciones. Las comunidades donde están más casos son Villaligia, Lomas de Cocoría, entre otras. Abarcando precisamente estas comunidades que nos están arrojando algunos datos pues un poco elevados. Tenemos comunidades de todo lo que es la franja al lado derecho de lo que es la interamericana, comunidades como en Villaligia, Bainambú, Barrio de Los Ángeles, Lomas de Cocoría que nos están arrojando datos elevados de infestación y sobre esos lugares estamos dirigiendo nuestros esfuerzos también. En el Ministerio de Salud afirma que continuarán con las medidas de prevención para evitar el incremento de casos.